¿Reventó el proceso 15.000? Esta nueva denuncia se suma a la abundante cosecha de escándalos producidos en el poco tiempo del actual cuestionado mandato. El país espera que estas nuevas acusaciones no queden cobijadas por la impunidad por Alberto Velázquez Martínez para El Colombiano. A 10 meses de gobierno, Petro regresa al elefante a Palacio. Hará los mismos estragos que el proceso 8.000. Los 15.000 millones de pesos que, según Armando Benedetti, entraron a la campaña Petro por la puerta de atrás también serían a sus espaldas. Esta nueva denuncia se suma a la abundante cosecha de escándalos producidos en el poco tiempo del actual cuestionado mandato. El país espera que estas nuevas acusaciones no queden cobijadas por la impunidad. Acordémonos, solo los niños y los héroes dicen siempre la verdad. El nuevo acto de tragedia se parte del libreto de desórdenes que cotidianamente parten de la casa de Nariño. 10 ministros descabezados, controversias con las cortes y el fiscal general, dos de sus alfiles políticos, Roy Barreras y Benedetti, alejados de la íntima comparsa presidencial, su mano derecha, Laura Sarabia, amputada. Crecen cada día tanto los tendidos en el asfalto burocrático como los decepcionados. Los escándalos parecen no tener solución de continuidad. Comenzaron hace pocos años con la recepción de dineros en efectivo metido en bolsas negras, cantidades de durosa procedencia. Luego uno de sus hijos y otro de sus hermanos implicados en hechos sospechosos. Acusaciones que se transforman en ofensas contra la ética pública. Se conectó al detector de mentiras para someter sin orden judicial alguna a una trabajadora, sindicada de robar dineros cuya cantidad y origen aún no se han podido aclarar por las contradicciones y complicidades de sus presuntos dueños. Va completando esta obra de teatro el absurdo, chuzadas ilegales que recuerdan no solo los azarosos momentos del DAS y antes en la dictadura militar de mediados del siglo pasado, el tenebroso SIC. Toda una cadena de fuerzas extrañas y oscuras, violatorias de las facultades propias de jueces y fiscales. Diez meses de pugnacidad, estimula la lucha de clases con arengas desafiantes. Para atizar la crispación, discrimina entre burgueses y explotados. Rencaucha el binomio pueblo-fuerzas armadas patentado hace 70 años por el dictado Rojas Pinillas. Sus proyectos banderas se empantanan en el Congreso. Se va agotando la mermelada para conseguir votos. No escucha por el oído derecho. Tiene calculada sordera. Como la maliciosa que tenía aquel célebre personaje que es sordo o sordo oía hasta crecer la hierba. Ignora las alertas tempranas de profesionales y donos sobre el peligro en que está la seguridad energética al suspenderse la exploración de hidrocarburos. Hace casomiso a los pronunciamientos que hacen la academia, centros de pensamiento, asociaciones médicas para mejorar los articulados de las reformas a la salud, la pensión y la laboral. Y encima, para ensombrecer más el ya oscuro panorama colombiano en los primeros diez meses de mandato populista, aparece la impudencia de familiares cercanos. Sigue la trágica media. La izquierda, tan eficaz con su maquinaria de propaganda, puede sabotear los procesos judiciales. El teatro se anima con actores como la vicepresidente Márquez, haciendo reír con sus galimatías y Benedetti con su lenguaje procás. Mientras tanto, las encuestas derrotan la gestión presidencial. Hay larga fila de espectadores que no quieren perderse el arranque del proceso 15.000. ¡Muchas gracias!